¿Qué tal? ¿Cómo ha estado? Soy el chef Carlos von Mille, espero que les tengo una gran noticia porque estoy en el Totus de Vitacura con Jerónimo de Alderete. Está total y absolutamente renovado, tenemos productos realmente increíbles, de una calidad excepcional, gourmet. Van a encontrar productos de todas partes del mundo, además de los productos propios que ustedes ya conocen. Vamos a viajar por el mundo y hoy día vamos a conocerlo, vamos. Bueno, están todos los cortes, todos los cortes de orígenes absolutamente seleccionados. Carnes chilenas, carnes argentinas, uruguayas y de verdad que se destacan. Y qué mejor que viajar por la gastronomía más sofisticada de todo el mundo, viniendonos a Francia. ¿Cuántas variedades tenemos? En este momento tenemos más de seis variedades diferentes de queso de tres países diferentes. Tenemos quesos de Italia, quesos de Francia y también quesos argentinos. Miren la cantidad de embutidos españoles que tenemos aquí. Oye, acá tenemos un jamón de ¿cuántos meses? Es un jamón de 12 meses de maduración. Me encanta porque está muy iluminadito, grande, espacioso, tú encuentras todo ordenadito. Tenemos una gran diversidad de productos peruanos. Ver toda esta cantidad de productos que hoy día tenemos en los supermercados, yo creo que es una gran cosa para nosotros. Lo mejor de la cocina Thai es la mezcla de sus sabores, picante, amargo, dulce o amargo salado. Al minuto de elegir la pasta es importante que vengan a Totus porque ustedes pueden ver que es de trigo candial o trigo durum, certificada 100% italiana para que vean ahí en el envase. Así que tenemos aquí todo muy preparado. Los invito a conocer una experiencia única, Gourmet. Vengan a conocer el renovado Totus de aquí, de Vitacura, con Jerónimo Valteretti. ¡Gourmet!